¡Hole! Yo de que mi gente bonita ya saben que mi nombre es Héctor Leal ¡A bailar chingao! ¡Ay! Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal Vlog ¡De arriba al norte chingao! ¡Ay! Bienvenidos de vuelta gente bonita a un video más de tu hermoso canal de Héctor Leal Vlogs ¡Están contentos! ¡Ay qué padre! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hombre! ¡Ay, hombre, se la bañen, neta, gracias! Y pues de que hay que hablar hoy, ¿o qué? Gente bonita, canciones estúpidas, number two ¡Woooh! Así es gente bonita, ya era tiempo de sacar un canciones estúpidas número dos Porque pues el video número uno, yo sé que les gustó mucho Así que yo dije, bueno, a lo mejor la gente bonita Pues se va a poner feliz de que saque un nuevo video, ¿eh? ¿Ya ven? ¿Ven? Están todos felices ustedes, a huevo, güey Bueno, ya, ya, güey, mucho pedo, ya, déjame seguir el puto video ya, güey, la verga, ya ¡Digo, digo! ¡Ey, ey, ey, baboso! ¡Guarda eso, tú! ¡Uh! ¿Estás viendo cómo está el pedo aquí en Reino Osambe? ¡Te van a matar! Perdón, gente bonita, me hackearon, me hackearon Pero bueno, gente bonita, como les dije, canciones estúpidas Y si no sabes de qué se trata esto, si no has visto el primero Pues hablo de canciones estúpidas ¿Verdad? Ah, pues la neta, menciono varias canciones que a lo mejor me gustan, a lo mejor no Pero la letra tiene algo, algo que me cae gordo Algo, algo mamona, así, algo como que, como que no me cuadra Bueno, cuadra, así, casi rectángulo, no, no me rectángulo, cuadra, pues no Así que bueno, vamos a comenzar con la canción de Feliz en los 4 de Maluma Y yo sé que a lo mejor después de lo que voy a decir, ustedes, huercas calenturientes, van a poner en los comentarios ¡Ey, ey, ey, estúpido! Con Maluma no te metas, ¿qué tienes? Ya quisiera ser él, y estar súper guapo como él, y ser perfecto como él, y, y él Al pinche perfecto, es un pinche naco chingado, hombre Nada más porque las hace tirar chorros por los chamorros Ay, sigue Pero bueno, desde que empieza la letra de esta canción Ya me quedo así como que A ver, a ver, a ver, a ver, a verte, a ver, a verte, 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 Cob rendón, ¿Qué, qué? Apenas sale el sol, y tú te vas corriendo O sea, ¿Qué pedo con eso? Si llevamos esta frase a la vida real Me imagino una chava, güey, en el cuarto de un vato, después de coger, güey Viendo la ventana bien preocupada porque ya se tiene que ir pero todavía es de noche Ay puta madre ya me tengo que ir Ay no 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 todavía es de noche no 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 todavía no me puedo ir Y nomás donde ping sale tantita luz del sol Ah bueno ya salió el sol vámonos que aquí espantan Ahora lo demás de los versos me vale madre Vámonos con el coro Y si conmigo pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Si agrandamos el cuarto Y pendejete como no ¿A poco crees que va a ser bien pinche fácil decirles a una huerca sabiendo como son de pinches locas trastornadas? Porque eso si en fiestas, antros, donde sea que suene esta canción Ustedes cabrones son las primeritas que la están bailando y cantando Y si conmigo pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Tú y yo Los cuatro baby Ah pero que un cabrón no llegue y que les diga Bueno mija pues la neta quiero ser bien sincero contigo Fíjate que me gustas un chingo Te quiero pa' mi novia bien y todo Pero pues también me gusta otra chava Es más me gusta tu mejor amiga ¿Qué tal? Si andamos tú y yo Y también pues me cojo a tu amiga Y ya mira felices los cuatro Tú te chingas a otro vato Yo me chingo a tu amiga Me chingo a ti Y ya mira felices los cuatro Si pendejo que dijiste Chalupa y buena No mi amor Que chingados te vas a andar cogiendo otras viejas pendejo Tú, tu pito, tu corazón y tu mente Bueno y tu cartera también Son mías Y de nadie más Pobre de ti que me ando enterando Que le andas tirando y pedo a otras viejas Porque te corto los huevos Y voy a hacer que te los comas Ok Felices los cuatro O sea huevo compadre Me mocho un huevo y la mitad del otro Si no te dicen eso Poco no chinga Poco no Pero bueno ya para dejar descansar un ratito Maluma ¿Qué, qué pedo con este vato? Tiene una canción que se llama Mis cuatro babies Ahora esta pinche canción que se llama Felices los cuatro Yo creo que este vato tiene pedos con las viejas Sus próximas canciones ¿Cómo se van a llamar? ¿Quiero embarazar a ocho viejas? ¿La orgía que tanto anhelo? ¿O ponme a tu mejor amiga Porque le quiero zampar el chispinguin? No Má ¿Mes cabrón? ¿Qué son esos nombres? ¿La cabrón este vato? Poco no Pero bueno gente bonita Y la segunda canción estúpida de este video La canción de W Vacaciones Esta que dice Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Esa parte es lo que se me hace bien estúpido en esta canción Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Saliendo esto de la boca de Wisin Lo único que te puedo decir es Pues claro culero ¿Qué pinches vacaciones vas a querer tú? Si te dedicas a cantar puras pendejadas Y hacerla en todas las canciones ¡Ajá! ¿Qué pinche cansancio puede tener eso para ti we? O eras un pinche godín De oficina Que trabaja 12 horas diarias Hasta los sábados Haces medio turno wey No hombre perro Desearías a gritos que te dieran Aunque sea una semanita al año de vacaciones Porque eso sí Son a la pinche canción en los antros Y toda la raza Oye oye wey Eba el coro wey Lo que me gusta Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Bueno pues de hecho Sí No hombre wey Si ocupo ya las vacaciones wey De hecho De hecho los voy a sacar en un mes wey Ya wey Me quiero ir de vacaciones wey No hombre wey Es que la pinche oficina wey No vale madre wey No hombre wey Luego deja tú wey El pinche jefe wey Me acaban de cambiar el jefe No 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 Insoportable No hombre wey Al chile Al chile me caga mi trabajo wey Ya wey Me urgen las vacaciones wey ¿Por qué ando cantando estas mamadas? No mames Y si no mames Ten un poquito de consideración Para los pinches godines wey Ellos si ocupan vacaciones cabrón Tú porque eres un pinche huevón Ya te lo dije Que nada más le haces AJA En todas las putas canciones Y algo así como que Double Ulma Chucapapa AJA Estás cabrón wey Estás cabrón Aparte que pedo con lo que sigue de la letra después del coro Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Esto que sigue Lerolay sudando Lerolay guayando Lerolay perreando Lerolay vacilando Sudando, guayando, perreando, vacilando Como que el vato ya no sabía que ponerle a ese espacio musical Y me lo imagino en el estudio con los productores así Oye mi hermano que yo te he tapado la idea Yo ya no sé que me va a ponerle en este espacio de la música Porque ya puse lo de Yo no necesito vacaciones papi Ni dolores de cabeza Y pues yo quiero una fiesta papi Ya tú sabes A ver Que es lo que se hace en una fiesta Pues en una fiesta uno suda Porque hace mucho calor ¿Verdad? Hace mucho calor papi Que tú quieres que te lo digas Hace mucho calor Entonces bueno Ok hace calor ¿Y qué más? Perreando Pues obviamente Pues a la fiesta que yo voy Ponen mucho reggaetón papi Ya tú sabes Así que bueno Ponen reggaetón duro y del viejo papi Ya tú sabes Ponen reggaetón del viejo Entonces estamos sudando Estamos perreando ¿Qué más papi? Vamos a guayar papi ¿Qué convierte en la fiesta? Guayando A huevo Vamos a guayar Entonces a ver Si ya estamos perreando Si ya estamos sudando Si ya estamos guayando ¿Qué más cosas hacemos en la fiesta? Pues vacilar papi Nosotros vacilamos con otros amigos papi Ya tú sabes Claro que sí papi Ok Entonces ¿Cómo ves si le ponemos a Little Little Light? Oh Little Little Light papi Suena Suena duro papi Ya tú sabes Suena duro de verdad papi Little Little Light Sudando Little Little Light Guayando Little Little Light Perreando ¿Y qué te parece papi? ¿Qué te parece monstruo? Little Little Light Vacilando Pum papi Ya tú sabes Acabo de hacer un junto de la historia papi Porque yo soy W con Yandel W Víctor Ignacio Y Nefti Y el machuca papi Así Justo así me lo imagino No Y te puedes seguir con tantas palabras que terminen en ando Little Little Light Cagando Little Little Light Estoy meando Little Little Light Trabajando Little Little Light Estoy rezando Little Little Light Estoy hablando Y tantas palabras más que puedes poner Little Little Light Estoy hambre Ya cállate el hocico Ya mucho pedo hace ya Pero bueno Otra canción que se me hace muy estúpida La canción de Bad Bunny con Arcángel Ya me acostumbre Bueno papi Ya me acostumbre Acotumbre papi Que tú quieres que yo te lo diga Ya me acostumbre Porque me encanta tanto la profundización de la letra en el coro wey Ya me acostumbre Ya me acostumbre No siempre gana el como el 23 Ya me acostumbre Ya me acostumbre A cállale la boca Al que no me cree ¿Cómo se llamará esta canción? Está bien cabrón el nombre ¿verdad? No sé yo creo que se llama No me he acostumbrado o algo así ¿Qué pedo con la letra? No me imagino a qué islas virgenes De qué parte del mundo se tuvo que haber ido este cabrón Para inspirarse en esas palabras tan profundas Tan inspiradoras Tan llegadoras Y luego el pendejo de Arcángel siguiéndole el pedo Ya me acostumbre Ya me acostumbre A no importarme el precio De lo que compre Ya me acostumbre Ya me acostumbre Ya cállate los psico perro ya wey Ya me tienes hasta la madre A no importarme el precio de lo que compre O sea está bien wey En todas tus canciones nos quieres presumir que eres millonario Y que cagas bombones y que eres perfecto Está bien no hay pedo te lo aplaudo Pero mi hermano que yo te quiero decir una cosa papi No es que te quiera tumbar el rollo Pero yo no soy ni millonario Ni cerca de hacerlo Pero papi Yo creo que todos estamos acostumbrados A no ver siempre El precio de todo lo que estás comprando Imagínate que estés en el loxo Y que vayas a comprar Un jugo y No sé unos churrumáis wey Ay que rico unos churrumáis A ver Ay no no mames No me cuestan 11 pesos 11 pesos no No mames me voy a quedar pobre Verga wey 11 pesos es un chingo de lana Ay no Ay no 11 pesos Así que vato Tómbate el pinche rollo Y mejor escribe coros wey Que realmente tengan sentido wey Que valgan la pena vato Ya me cuspetelo Sí cotelo Meo un besito La siguiente canción Es la canción de mi comparito Julián Álvarez La de afuera está lloviendo Y realmente me vale madre El sentido de la letra Y todo el pedo Solamente que chingados Con lo que dice Cuando empieza el coro Afuera está lloviendo Y no sé si esto sea una señal Y la de si siento mal Está muy bien Pues está muy mal Afuera está lloviendo Y no sé si esto es una señal Julián No mames Ninguna ocasión Que he escuchado esta canción Ha estado lloviendo Ya me imagino a Julián Cuando se le ocurrió Escribir este coro Y nada madre Pariente Mi plebona Está enojada conmigo Porque me fui con la negra Que las afloja Que las afloja Bailando Que las afloja Pisteando Hombre está bien triste Pariente Chingada madre ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer Para contestar a mi Pinche plebona Chingada Anomame pariente Vea Pariente Está lloviendo Está lloviendo afuera Está lloviendo afuera Pariente Se me hace que ese pedo Suena señal Ya sé que voy a hacer Compare Se me ocurrió Un pinche coro mamalón Saca la tuba Saca el acordeón Fierro pariente Tráete al pirata De culiacán De una vez Así no me quedo O sea es que un pedo Así tuvo que haber sido Porque pues no me imagino Otra pinche cosa Está cabrón Quete bonita Está cabrón Pero bueno Hay otra canción Estupidísima En este video Es una canción Que la neta Está super pegajosa Y al chile Si me gusta Los buitres De culiacán Sinaloa La canción Se llama Ya me vi Ya me vi contigo Ya me vi a tu lado Ya me vi besando Tu boquita enamorado Ya me vi en tus brazos Al amanecer Ya me vi chiquita Gozando de tu querer Ya me vi en la playa Agarrados de la mano Ya me viene el antro De vacaciones de verano Ya me vi con unos taquitos De camarón Y una campechana De callito y abulón Lo que digo No mames De esta canción Es el coro Y es lo que viene a continuación Osea a ver La neta La neta gente bonita Les quiero hacer una pregunta seria Ya se habrá visto este cabrón Ya se habrá visto este cabrón Ya se habrá visualizado La neta es que No me queda claro Ustedes que opinan Por favor Es pregunta seria Es más Aquí Contéstame Métete aquí Y contéstame Si ya se habrá visto este cabrón O no Necesito ver Que pedo Osea No entiendo Ya me vi 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 Con la morra Ya me vi De vacaciones Ya me vi De muchas situaciones Pues que opina usted Pues si pariente Yo digo que si hay que hacer un coro Mamalona Acá Machín Profundo No pues que la neta Pues yo ya me vi Ya me vi Con la rolita Bien mamalona Ya me vi Ya me vi Si plebe Yo también Ya me vi pegando Con esta canción Bien mamalona Y hasta los ángeles de California Papi Ya me vi Ya me vi Ya me vi Ya me vi Yo también Si ya me vi Ya me vi Ya me vi Oye compare Y si nada más le metemos eso Pariente Ya me ya Pues pa que le metemos más cosas Acá al coro No hombre Si ya me vi Ya me vi Ya chingar a toda su madre Pues si pariente Chinga a su madre Métese a la cabina Vamos a grabar Arrasa Pero bueno Y ya por último Solamente una frasecita Del coro de la canción Jessie y Joy Adiós Esta canción No la considero Una canción estúpida De hecho me gusta mucho Me encanta la voz de Joy O Jessie No se cual chingosa la vieja La amo Es tan perfecta Pues ya ven que el coro De esta canción dice Si me llamas Voy A tu lado Dos son Todo por sentir El tir de tu corazón Si me dices no Yo me parto en dos A ver, a ver, a ver Yo me parto en dos ¿Qué es eso güey? Prefiero Decirte adiós Si me dices no Yo me parto en dos Quiero ver eso chinga Quiero ver como un cabrón A una cabrona Se parte en dos Si su novio o novia Le dice que no Es que José Cristóbal Del Real Torcido Ya te pedí muchas veces Perdón En serio Ya mi amor Perdóname Por favor Por lo que más quieras Perdóname No Jennifer Perdóname Ya te lo dije una y mil veces No Ya te dije que no Pero a ver Andale, andale Por pendeje Por pincha sicona Quiero ver como te partes La pinche cabeza de mitad Órale Órale pendeja Ok Solo porque tú lo quisiste Tu conciencia es la que va a quedar sucia Porque yo ya me voy a morir Ay no Se me hace muy difícil No José Cristóbal Por favor No No puedo No puedo Ay no No mames No me va a doler un chingo No Órale pendeja Penda que toque No sé qué Que mis bravas Y que la cabrón Y que la puta madre Ah pues es que tampoco No mames José Cristóbal Si no es cualquier cosa Aparte a la que me va a doler Es a mí No a ti Mira Ay se me voy a pinchar el coche Y yo me voy a partir en dos No chinga tu madre Es más Últimadamente Si no me quieres perdonar No mames Pues chinga tu madre Ay hombre Hay más culos que estrellas Ay me consigo otro cabrón ahorita Ay si De pura pincha mamada Me voy a partir la cabeza por ti O sea si te quiero wey Si te voy a extrañar Pero pues no mames No mames Como dice el actor leal No mames Ay no mames Pero bueno Ya chinga tu madre Bye Con esto comprobamos Gente bonita Que esta parte de la canción Exacto Nunca 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 Chinga la madre Nunca pasarán Así que dejen de pegarle la mamada Con sus pinchas letras Cortame las venas Bueno en este caso Cortame el cuerpo O la cabeza O no se En dos Esta cabrón A poco no chinga A poco no Y ya se Ya se Me van a decir Ay Héctor Que pinche amargado eres O sea ninguna pinche canción te gusta wey Es una canción wey Relájate Están bien bonitas Aparte a mi me la dedicaron Pendejo Pues si Pero aquí no importa el hecho de que este bonita o no Es que tiene una parte en la canción Que se me hace estúpida Por eso esta aquí Aparte es mi video No tuyo cabrona Veas tu pinche video Y ahí pon las canciones que para ti sean estúpidas Si quieres pon la canción de Héctor Leal Héctor Leal Porque pues nomas dice eso wey De seguro vas a decir Esta mas estúpida la tuya wey Que la de Jesse y Joy Ya los vi Ya los vi en los pinches comentarios Pobre de ustedes Del que se atreva a criticar mi canción ¿Quedo claro? Putitos Pero bueno mi gente bonita Y hasta aquí las canciones estúpidas del video de hoy A ti cuáles son las canciones que se te hacen mas estúpidas Que están ahorita de moda De toda la vida Que tu dices wey no mames Que pedo con la letra Pórmelas aquí abajo en los comentarios No se a lo mejor a mi también se me hacen muy estúpidas Pero se me pasaron en este video Video el cual lo acabo de improvisar Y se noto Dale manita arriba a este video por favor Si no se noto que es improvisado Por favor Y pues mi gente bonita Si te gusto este video Deja tu comentario aquí abajo Si no ya sabes que también Dale like a este video Regalame un like si te gusto Si quieres ver una tercera parte De canciones estúpidas Y también ponlo en tus favoritos Compártelo en todas tus redes sociales En tu Facebook Twitter Instagram Youtube En todos lados Y suscríbanse en el botoncito de aquí abajo Donde dice suscribirse Pícale a la campanita Para que actives mis notificaciones Para que cuando yo suba un video Te llegue una notificación Y dale click a mi cara hermosa Que te va a salir por aquí Cuando finalice este video Para que te suscribas Recuerden usar mi código de Uber Que es Hectoriano Para regalarte 3 viajes de 50 pesos gratis Y mi código LEAL Eats En Uber Eats Para que recibas una promoción De 150 pesos En tu primer pedido De descuento Oh Sensacional Solo para nuevos usuarios Y pues mi gente Muchas gracias a todos Por estar aquí Los amo con todo mi corazón Y pues cuídense mucho Mi gente bonita Que Diosito me los bendiga En nombre del Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y les deseo El mejor de los éxitos Y pues gente bonita Ya saben que mi nombre es Hector Leal Y recuerden que todo es difícil Antes de ser fácil Bye Las amo Cuídense mucho Bye